Hola, ¿qué tal? Esta es una edad que nos pasó hace algún tiempo y lo que decían es que era un americano y estábamos puros hispanos en el trabajo y decían, ustedes tienen que aprender inglés porque ustedes no hablan inglés y es Estados Unidos y que todos los que vienen a este país necesitan hablar inglés, que no sé qué y en eso pues alguien le respondió y le dijo, pero pues sí si te has dado cuenta que esta compañía es, el dueño es un mexicano, ¿no? y esta persona respondió dice, sí, señor, yo no sé cómo me caí en este trabajo dice, pero tienes razón, dice y ahorita les voy a dejar el video completo para que lo vean está en inglés, espero que les entiendan y si no, pues ahí se los traduzco en los comentarios, ¿sale? Bye I'm a bitch 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 I'm a bitch